Bueno, para todo el barrio, San Roque, chico, cariño, vamos a ver Con un saludo de Vía Viral, de Paralelo Gringo, Armando, esto dice Ahora que te vas, vengo a decirte, que ya no puedo más, te estoy muy triste Arráname mi amor, si te fallé, si alguna vez te lastimé, si fui un tonto yo lo sé Ahora que te vas, siento morirme, espero un poco más si te es posible Volvamos a empezar, una vez y más, así se ve tu duelo más, si me das la oportunidad Perdóname, abrázame, te quiero amor, regresa por favor, vuelve otra vez Perdóname, abrázame, no quiero amor, perderte sin tu amor, ¿qué voy a hacer? No puedo estar sin ti, no, mi amor No, no, no Para Tito queda y sus hijas, las gemelas, con cariño ché, para Alfred Para todos los amigos, para Punta, eso Para Tito y Carito del Paso, de parte de Diego, el Sacránimo No, 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 no No, no, no No, no, no